Desde nuestra administración municipal en cabeza del alcalde Luis Antonio Bambagüe, cada día buscamos brindarles mejores condiciones a nuestros habitantes. En este caso, todo el equipo administrativo se desplazó hasta la vereda La Pirulinda, donde se desarrollaron labores como el mejoramiento vial, permitiendo el fácil acceso a los diferentes lugares de esta vereda. Adicional, se pintó la cancha de la institución educativa del sector. La comunidad haciendo obras del lunes de buen gobierno, haciendo replanteos de la vía hacia el mosco y con la maquinaria de volquetas y el personal haciendo el respectivo trabajo humano de obra. También es de destacar la limpieza de la vía principal, donde nuestros funcionarios con herramienta en mano se destacaron en esta labor, además de la limpieza de cunetas y alcantarillas. Seguiremos desarrollando los consejos comunitarios en las distintas veredas con el fin de cumplir lo plasmado en nuestro plan de gobierno Pacto por Salado Blanco. Que la administración municipal, encabezando el señor alcalde Luis Antonio Bombagüe, hagan estas actividades del lunes de buen gobierno, atrae el desarrollo del campo. Si no hay vía, no hay desarrollo. Si no hay vía, no hay producto para sacar de la finca. ¡Lunes de buen gobierno!